El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, cede un leve 0,08%, aunque se mantiene en el nivel de los 10.650 puntos en los que cerró el pasado viernes. El resto de mercados europeos sí que cotizan con ganancias en la apertura en una semana marcada por una cita clave, la reunión del Banco Central Europeo que se celebrará el jueves. Mientras tanto, los inversores esperan hoy la segunda ronda de negociaciones sobre el Brexit y también la publicación por parte de Eurostat de la inflación del mes de junio. Europa se tiñe de rojo en una jornada previa a la presentación de resultados empresariales del segundo trimestre que comenzará mañana. Dentro del IBEX, Enagas es el valor más alcista con un avance del 0,7% por delante de ArcelorMittal y Grifols que repuntan un 0,6%. En el lado de las pérdidas, Gas Natural es la más castigada y pierde un 0,8%, seguido por Acerinox que cede un 0,7% y CaixaBank un 0,6%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española comienza la semana sin cambios en el entorno de los 105 puntos básicos, mientras que el euro continúa estable en su cambio frente al dólar y se cambia por un dólar con 14 centavos y el barril de Bren se aproxima a los 50 dólares. Gracias.